El bulín de la calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba. El bulín que la barra buscaba para caer por la noche timbrea. El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida culera encontraron marroca y catrera, rechiflado, parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era así, señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lustrosa y el bacán de Bocancosa, con perretil de canto. Cotorrito, mis tongos tirados, en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo, sin verillo, cuántos días felices pasé. Al calor del querer de una piba, que fue mía, mimosa y sincera, de una noche de invierno, culera, hasta el cielo de un vuelo se fue. Cada cosa era un recuerdo, que la vida me amargaba, por eso me lo pasaba, cabrero, rato y tristón. Los muchachos me dejaron al verme tan afligido, y yo me quedé en el río, empollando mi aflicción. El bolín de la calle Ayacucho, ha quedado mi tomo y fulero, ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musentonado, ya no voy en el primos de la pava, que a la barra contenta reunía, y el bacán de la ranciofonía, está seco de tanto llorar.